Gracias por continuar con Acción Oklahoma, nos vamos con Shirley Rivera y el mundo de los famosos. Gracias Carlos, pues les cuento que la controversia de Justin Bieber y su supuesto hijo ya parece tener un desenlace. Y es que el ex novio de la madre del bebé decidió revelar a la prensa que él es el verdadero padre del bebé. Veamos. Pues a pesar de que Justin Bieber se sometió a un examen de ADN que confirmó que no es el padre del bebé de la joven que lo acusa, dijo que la prueba no era confiable, ya que no hay pruebas de que la muestra de sangre sea del cantante, pues nadie supervisó el examen según ella. Al parecer esta chica no se da por vencida, además el supuesto verdadero padre del bebé dijo también que se someterá a la prueba de ADN para demostrar que la historia de la chica no es cierta. Por otro lado, les cuento que el Consejo Ciudadano por la Equidad de Género solicitará que la peruana Laura Bozzo no siga con su programa al aire, ya que causó tremenda polémica al referirse a una de sus panelistas de manera muy grosera. El consejo analizó la transmisión donde consideraron que la peruana utiliza un lenguaje muy violento, además de que maltrata verbal y psicológicamente a sus invitadas. Por otro lado, a la cantante de Lemilo Bato se le cayeron parte de sus tensiones de pelo, y es que la ex chica de Disney pasó un mal rato en días recientes cuando perdió parte de las extensiones de su cabello en pleno concierto en Kansas City. En las imágenes podemos ver a Lovato con un mechón de pelo entre sus manos después de dar varios giros de baile tratando de quitárselo. La cantante siguió como si nada el show sobre el escenario tratando de simular el embarazoso incidente. Bueno, mis amigos, que tengan una linda noche. Ahora, Carlos, vuelvo contigo. Bueno, gracias Shirley. Vámonos con Ubaldo Martínez y un adelanto de los deportes.